Madre, óyeme, mi plegaria es un grito en la noche. Madre, guíame en la noche de mi juventud. Madre, sálvame, mil peligrosas se echan mi vida. Madre, lléname de esperanza, de amor y de fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Celebramos hoy a la Virgen del Perpetuo Socorro. Vamos a pedir su intercesión en los momentos que vivimos en nuestras familias o en nuestro país. Y que ella interceda por nosotros. Vamos a pedir también en esta celebración por Patricio Parraguirre Monroy. Por la difunta Rubí Rodríguez Juárez. Que falleció el día de ayer. Por Damaso Martínez Nieto. Y Elías Sánchez López en su quinto aniversario de fallecimiento. Que el Señor les conceda el descanso eterno. Que descansen en paz. Nos unimos también a la acción de gracias a Dios por los 18 años de vida de María Aida Mejía Arteaga. La acción de gracias por un año más de vida de Juan Carlos Saldívar Romero. Pedimos por la salud de Ismael Escobar Navarrete. Por la conversión y salvación de todos los gobernantes. Por la conversión y unidad de las familias. Por la conversión y salvación de todos los pecadores. Por la paz del mundo entero. Por los migrantes e indigentes. Por los niños no nacidos y las almas del purgatorio. Para celebrar dignamente ahora estos sagrados misterios. Reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón. Decimos todos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Que en tu Santísima Madre, la Virgen María, has querido darnos una Madre dispuesta siempre a socorrernos. Concédenos por su intercesión maternal, experimentar en nosotros los frutos de tu redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del segundo libro de los reyes. Joaquín tenía 18 años cuando subió al trono y reinó tres meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Nejustá, hija del Natán de Jerusalén. Joaquín, igual que su padre, hizo lo que el Señor reprueba. En aquel tiempo, subió contra Jerusalén el ejército de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y sitió la ciudad. Nabucodonosor llegó a la ciudad mientras sus hombres la sitiaban. Entonces Joaquín, rey de Judá, junto con su madre, sus servidores, sus jefes y sus funcionarios, se rindieron al rey de Babilonia, y éste los hizo prisioneros. Era el octavo año del reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor se llevó de Jerusalén todos los tesoros del templo del Señor y los del palacio real. Destrozó todos los objetos de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para el templo conforme a las órdenes del Señor. Nabucodonosor se llevó al cautiverio a toda Jerusalén, a todos los jefes y hombres de importancia, con todos los carpinteros y herreros, en número de diez mil, y sólo dejó a la gente pobre de la región. También llevó cautivos a Babilonia, al rey Joaquín, con su madre, sus mujeres, los funcionarios de palacio, y toda la gente valiosa, todos los soldados, en número de siete mil, los carpinteros y herreros, en número de mil, y todos los hombres aptos para la guerra, fueron deportados a Babilonia. Y en lugar de Joaquín, Nabucodonosor, nombró rey a un tío de Joaquín, Matanías, a quien le puso el nombre de Cedesías. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Socorrenos Dios, Salvador nuestro. Socorrenos Dios, Salvador nuestro. Dios mío, los paganos han invadido tu propiedad, han profanado tu santo templo, y han convertido a Jerusalén en ruinas. Socorrenos Dios, Salvador nuestro, han echado los cadáveres de tus siervos a las aves de rapiña, y la carne de tus fieles a los animales feroces. Socorrenos Dios, Salvador nuestro, hemos sido el escarnio de nuestros vecinos, la irricción y la burla de los que nos rodean, ¿hasta cuándo, Señor, vas a estar enojado y va a arder como fuego tu ira? Socorrenos Dios, Salvador nuestro, no recuerde, Señor, contra nosotros, las culpas de nuestros padres, que tu amor venga pronto a socorrernos, porque estamos totalmente abatidos. Socorrenos Dios, Salvador nuestro, para que sepan quién eres, socorrenos Dios y Salvador nuestro, para que sepan quién eres, sálvanos y perdonan nuestros pecados. Socorrenos Dios, Salvador nuestro, aleluya, aleluya, aleluya. Socorrenos Dios, el que me ama, cumplirá mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará, y vendremos a él. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les diré en su cara, nunca los he conocido, aléjense de mí, ustedes los que han hecho el mal. El que escuche estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba construida sobre roca. El que escuche estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente quedó asombrada de su doctrina, porque les hablaba, les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, estamos caminando en el Antiguo Testamento entre el nombramiento de reyes. Los leemos diario y hay uno diario y dos y en todos, en todos hay fallas, se equivocan. Recordemos que los reyes son elegidos por mandato de Dios. Él manda a quien hay que ungir. Y a pesar de tantas fallas de los reyes, el pueblo de Dios nunca fue abandonado por Dios. Es su propiedad. Y con todo, y los reyes que van conduciendo a su pueblo y que se equivocan gravemente hasta apartarse incluso de Dios. Con todo y eso, el pueblo de Dios continúa. Es su pueblo. El enemigo del pueblo de Dios nunca está fuera. Siempre está dentro. Y aún nunca destruye a su pueblo. Como nosotros decimos también, nuestros enemigos no están fuera, están en casa. Tu enemigo no es el que está fuera, el que a veces habla mal de ti. El que no te quiere. Tu enemigo está dentro de ti. Tú no eres feliz porque dejas que tu enemigo que está dentro de ti te haga daño. Tus sentimientos y tus pensamientos. Esos pueden ser tus peores enemigos. Más que una persona que ves de vez en cuando o que casi ni ves. Y sin embargo, a pesar de todo eso, bueno, también nosotros seguimos, a pesar de los enemigos que tenemos dentro de nosotros y que nosotros podemos derrotar, a pesar de eso, seguimos. Dios no nos abandona. Dios no nos ha dejado. Sin embargo, hoy escuchamos en el Evangelio que Jesús nos dice, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre. Y miren que parece, esto que nos está diciendo más adelante Jesús. Muchos, muchos vendrán y me dirán, Señor, ¿acaso no hemos nosotros hablado y arrojado demonios en tu nombre? ¿Acaso no hemos hecho milagros en tu nombre? Y la respuesta de Jesús es, no sé quiénes son ustedes. O sea, lo que pareciera ir bien, imagínense, hacer milagros en el nombre de Jesús, no está mal, ¿verdad? Porque es hacer buenas obras. Escuchar la palabra y expulsar demonios, todo eso parece estar muy bien, es hacer buenas obras. Pero, lo que no es correcto es, la voluntad de Dios. Si no se hace la voluntad de Dios, todo eso queda afuera. Es como, si nosotros también hoy dijéramos, yo voy a misa siempre, hago oración, me la paso en la iglesia. Pero, la voluntad de Dios. ¿Por qué alguien va a poder decir, Señor, pues si yo iba todos los días a verte en tu casa? Sí, todo bien. Que el que fueras tú a la iglesia, el que comulgaras, que fueras a la misa, que estuvieras mucho tiempo en oración, pues eso siempre era el medio para poder cumplir la voluntad de Dios. Eso es el medio para cumplir lo que Dios quiere. Ir a la iglesia no solamente es ir a hablarle a Dios y sentirme bien, sino escucharle. ¿Qué es lo que quieres que haga? Lo importante entonces que nos enseña Jesús es, hoy, hacer su voluntad. De lo contrario, cuando venga la tempestad, nos derribará. Cuando vengan los problemas, nos derribarán. Y le reclamaremos, Señor, yo siempre estoy contigo, yo siempre voy a visitarte en tu templo. ¿Por qué me pasa esto? Se derriba una casa construida sobre arena. Cuando se hace la voluntad de Dios, dice, se construyen encimientos. Que nadie puede derribarlos. Hacer la voluntad de Dios es poner nuestra vida en cimientos que nadie puede derribar. Aunque venga la tempestad, dice, vengan los vientos, vengan las torrentes, nada podrá derribarla. Nada. Aprenderemos a estar en paz, tranquilos. Lo que venga. De lo contrario, nos derribamos muy rápido. Jesús nos enseña cuando, o nos enseñó cuando nos habló de la oración, a pedirle a Dios eso. Hágase, Señor, tu voluntad. La Virgen María nos enseña. Yo soy la esclava del Señor. Que se cumpla en mí lo que Él quiere, su voluntad. Pues hoy pidamosle a Dios que nos conceda esta gracia también. De hacer siempre su voluntad. Señor, ayúdame para que haga siempre tu voluntad. ¿Qué es lo que tú quieres? Y eso lo vamos descubriendo en el caminar diario. ¿Qué es lo que Dios quiere? Y a veces nosotros estamos ahí en ese caminar de querer hacer lo que Dios quiere. Pero no siempre. A veces nos resistimos a hacer lo que Dios quiere. Ya sabemos qué es lo que no tenemos que hacer, pero nos resistimos. No significa que no tengamos presente cuál es la voluntad de Dios. Eso lo tenemos muy claro, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere? Aunque a veces lo disfrazamos en el no sé qué hacer. Lo disfrazamos para justificar el que, pues si hacemos el mal que no queremos, pues nos estamos justificando entre no sé qué hacer ante estas cosas. Un ejemplo claro. Dice, dice un señor, pues yo soy casado, tengo a mi esposa, pero es que también, pues yo tengo otra señora y es que no sé, no puedo dejarla. No sé qué hacer. ¿Usted qué me dice? ¿Estará bien o no? ¿A poco no sabrá? ¿Para qué viene a confesarse? Le diría, ¿para qué se confiesa? Si sabe. Si no sabe si está bien o está mal, eso no es cierto. Si lo sabe, si no, ni siquiera lo sacaría. Si no supiera. Viviría en la ignorancia de esas cosas. Y así hay muchas cositas como este ejemplo. Bueno, nosotros sabemos. Por eso pidámosle a Dios, queridos hermanos, que nos ayude y nos enseñe a hacer siempre su voluntad, aunque nos cuesta. Hacer la voluntad. A María le costó hacer la voluntad de Dios. El vivir toda la pasión de su hijo. La muerte. Por hacer la voluntad de Dios. Pidámosle que nos conceda esta gracia. Que así sea. Que así sea. Pidámosle que nos conceda esta gracia. El vivir toda la pasión de Dios. Bendice Señor Dios de Orden. Bendice Señor Dios de Orden. Por este pan. Fruto de la tercera del trófego que recibiré. Será para nosotros pan de vida. Bendice. Por siempre, Señor. Por los que estamos aquí junto a la casa. Por los que ya descansan en Santa Fe. Resilio, Padre, santo, esta oración Que en Dios yo creceré Para mi reino Por nuestras evidencias Seca el Señor Para matar el mundo También yo la flor Hagan oración, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe Señor las oraciones de tu pueblo junto con las ofrendas que te presentamos para que por la intercesión de Santa María Madre de tu Hijo, ningún buen propósito quede sin realizarse y ninguna de nuestras súplicas quede sin respuesta. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en Cristo que sanó a los enfermos, nos revelaste tu poder eficaz y tu compasión constante. Amén. 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 en las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor en unión del coro de tus ángeles en el cielo te alaba el coro de tu iglesia en la tierra oh sana en las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa Francisco con nuestro obispo Juan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente y la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del Señor esté siempre con ustedes dense fraternalmente el saludo de paz que quita el pecado del mundo de piedad de nosotros poder de Dios que quita el pecado del mundo que quita el pecado de nosotros poder de Dios que quita el pecado del mundo la paz este es Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar por thank you a suerte a suerte y a suerte a suerte a suerte needil a suerte le consuelo el pecado de un amor dulce Μel Am... об viene dice para mil am am Amén. 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 Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Comunión espiritual. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, óyeme. Y dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe Por los siglos de los siglos, amén Sagrado corazón de Jesús, en vos confío Sagrado corazón de María, sé la salvación del alma mía Bendito San José, aumenta nuestra fe San Francisco de Asís, rogad por nosotros Oremos Al recibir el sacramento celestial en la conmemoración de la Santísima Virgen María Te pedimos Padre misericordioso que a imitación suña Nos concedas ponernos dignamente al servicio del misterio de nuestra redención Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso, Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén María, ven María, ven Oh Madre de la Iglesia Dios, ¡Gracias por Dios! Haz oración Como en Pentecostés María, ven Nos bellen presencia mi intercesión gozando y canto